¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six Os voy a dejar con un montaje de un montón de clips súper divertidos Y aquí espero que le deis bastante apoyo porque la verdad es que bueno, son ya os digo clips Que en los que ocurren pues cosas épicas, en los que tenemos one taps, en los que tenemos un troleo muy fuerte con el nuevo personaje Y bueno, vais a ver que ese clip con el nuevo personaje es súper divertido Porque bueno, el esfuerzo a hacer team kill, bueno, lo veis, lo veis, no os lo voy a spoilear Así que nada chicos, dejadme una buena suscripción con campanita como estáis haciendo Está el canal últimamente a tope, así que mil gracias a todo el mundo, de verdad, un beso en el pechamento Bueno, un beso en el pechamento, chavales, y os dejo con el vídeo ¿Qué están abajo? ¿Sí? ¿Abajo abajo o enfriando? Abajo, abajo Me he cepillado poniendo los cepos y la tachanka Madre mía, el ace Uy, está ahí al fondo Oye, cuando están en ventana de bomba chica, avísame, hermano No está conectado, por cierto, nadie puede conectar David, ¿tú tienes escopeta? O tienes impacto Ya, bomba chica, ya, ventana ¿Tú tienes ventana? Sí Aquí, ahí también, grabé Ahora le metí como cabeza un par de veces y no murió, ¿en serio? Uy, ahora, joder, mía No, 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 no ¿Me la juego yo con lo de la ventana? Ay, el blander, eh, la Twitch, creo No, es un jackal Tocado, ¿eh? No, jackal no, ¿eh, coño? Es una Twitch Está a unos 20 de vida, ¿eh, Twitch? Nooo ¿Dónde? ¿Dónde? No, está afuera, está afuera, me ha matado a través de un... del agujero del Madrid ¿Qué cojones? ¿Ha sido eso, tío? Está aquí el Sedax Ah, encima también me pide el lugar Oye, me gusta mucho ese ángulo, no lo había probado nunca No sé si eso me durará mucho Yo ahora voy a comer Pues nos echamos una... Tío, ¿qué te pasa? Al menú, tronco Clipeando eso Como un ángel Este juego Ahí, ahí Nacen ellos Les vas a ver las piernas Entonces tú tienes toda la ventaja Porque ellos a ti no te ven Y tú les ves las piernas Entonces sabes perfectamente Lo único que hay gente que se agacha O sea, si se lo saben Intentan... Obviamente combatírtelo Pero... ¿Dónde hecha lejos? ¡Uy! ¡Pierda! Me ha matado Pero lo has visto, ¿no? Sí, sí, pero lo he visto Opa, igual Vale, vale Va muy bien, ¿eh? Sí, sí O sea, bueno, apuntarme Los compis me los quita Uff, vaya, prefiere Se ha comido la isla Hasta aquí ¡Oh! ¡Qué gozo! Vale, yo te... Eh, lo dejo en esta ventana No sé, lo estoy por aquí Marcalos, también puedes marcarlos Con el eco tienes que pegarles un pepo Bajar el drone y moverlo Porque si no A la vuelta te lo petan Está... Sí Anda Ah, mira Está en 2F Ahí está Hostia, como lo he matado Mira, la han matado De favor Se ha salido para acá Te acabo, muchísimas gracias Por esa resubscripción De dos meses, tío Te puedo dar tres cofres Muchas, muchas, muchas gracias ¡Tío! Vamos a dedicarte a esta ronda Tumbado Que no se quiera cajeado la carta Pero le odio Porque yo iba a hacer cosas de... Venga Podríamos estar robeando Es que estoy robeando Con un tío que va tumbado O sea, estoy... Voy a ver dónde están Porque es que no sé dónde están Pues estarán puseando por caer Si quieres ir rezando Hasta la principal Sí, sí Estoy yendo Vale, han matado a Guamai Sí, desde fuera Desde la principal Ah Estoy escuchándolo, eh Hostia, tú serías mejor jugador del mundo Tiene C Suena detrás Alguien entrando por principal Se va a bar Está en bar Bueno, que ya no hay puerta ahí Joder Conozco el mapa, claro Ya No ¿Qué tal si no nos morimos? ¿Qué pasa? La cámara de muerte, tío Que me salía el bici bailando flamengo Te lo juro Diciendo cómo ha triunfado Y es en plan de tío Ahí está... Ahí está Ivana, eh Ivana Vete a un... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué lipe hace eso! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué cojones? ¿Qué lipe hace esta mierda? ¿Qué ha pasado, tío? ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Han matado? ¿Pero que por qué hay tres personas muertas aquí? ¿Por qué? He atravesado la pared Empujado a uno Que había detrás de la pared Y le he tirado delante De la mirilla del otro Y lo ha matado el compañero No me pudo creer Lo que acaba de pasar, tío No me lo puedo creer No, la ha tumbado afuera ¡Ahí, chay! ¡Ah! ¡Qué puta mierda, tío! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué cojones? ¡Lul, qué grande! ¡Ja, ja, ja! ¡Y se salva! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Me lo mato! ¡Me lo mato! ¿Pero qué está pasando, tío? ¡Mender sin ser! ¡Ja, ja, ja! ¡Uy, se lo mato a otro! ¡Uy, se lo mato! ¡Uy, se lo mato! ¡Que le ha salvado a la nomad! ¡Y me estoy partiendo la polla, tío! ¡No, no, no! ¿With Jager? ¡Ve, ve, 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 a izquierda! Está ahí, a izquierda ¡Guau! ¡Guau! ¡Vaya ronda! ¡Nice, man! Insane! ¡I'm gonna clip that for you, tío! ¡I'm gonna clip that for you, tío! ¡I'm gonna clip that for you, tío! ¡Hala! ¡Para que vuelvas! ¡Madre mía, ya vale! ¡Dios! ¡Madre mía! ¡Dios! ¡Madre mía! ¡Dos one taps! ¡Madre mía! ¡Dos one taps! ¡No! ¡Muy buena miguel! ¡Somos los mejores, tío! jajajaja ojo, lo estoy viendo ojo, el headshot y el sledge otro, pero que es esto haciendo respawn con la cabella hay otro más me la voy a porque lo he tumbado me la voy a jugar en plan como nunca nadie se la ha jugado antes no lo veo ah si esta aqui no no voy a por esa me la juego si no no ya no 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 no